Bueno, un partido peleado, ¿paró el resultado justo? Creo que sí, porque tuvimos por ahí alguna falla en el fondo, o sea, tensiones, y creo que ellos supieron aprovecharla y nosotros de todas las elecciones que tuvimos por ahí no pudimos apretarla y bueno, creo que duele, pero creo que es justo el empate. En el primer tiempo, como vos decís, tuvimos buen fútbol, dos o tres posiciones bien claras y no las pudimos definir. En el segundo nos quedamos un poco y ellos se nos vinieron con todo. ¿Estaba cansado Atlanta o quisimos jugar de contraataque? ¿Qué pasó? No, creo que, bueno, como así, creo que el primer tiempo fue muy bueno, tuvimos muchas posiciones, y creo que por ahí hubiera sido diferente el partido si lo hubiéramos aprovechado, porque tuvimos para hacer un gol mal por ahí en el primer tiempo y creo que eso ya iba a cerrar un poco el partido. En el segundo tiempo sabíamos que era venir con mucha gente, nosotros teníamos la ventaja, entonces por ahí quisimos esperar un poco más atrás, no presionar tan arriba, porque bueno, es difícil mantener el ritmo todo el partido. Y bueno, la verdad que perdimos por ahí la pelota los primeros minutos, pero bueno, creo que se vio que el equipo estaba bien, porque después terminamos yendo a buscarlo y creo que nos faltó un poquito para ganar el partido. ¿Te sentiste cómodo en la posición de seis? Sí, sí, sí. Lo hice en casi todo el equipo que estuve, jugué en esa posición también, así que para mí... Bueno, muchísimas gracias, estuviste muy bien. Gracias, eh.